¿Por qué será que la señora se ríe? ¡Ay! Ok, ¿se ve? ¿se ve ella? ¿La niña? Sí, sí. Pero siéntense derecha, por favor. Yo la dibujo una a la vez, juntas. Ok, ¿ya no tiene que sonreír? Ok, ¿sí? Claro, yo se les hace ya, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién da roca? ¡Ay, qué lejos! Peleito. ¡Ah! Ya no tiene que sonreír ¿Por qué será que la señora se ríe? ¡Listas! ¡Y! ¡Tada! ¡Gracias por confiarme con sus rostros! ¡Siéntese por favor! ¿Va a tirar una foto? ¡Sí! 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 Guys, don't forget to hit the like button and subscribe at the bottom. I have a lot of content that's coming up and I wouldn't want you to miss it. Take care. On to the next one.